En principio ellos quieren firmar un convenio marco con la universidad, lo han ido firmando con todas las universidades de la provincia y de la nación, y bueno, dicen que el broche de oro sería firmarlo con la Universidad de Río Cuarto. Entonces lo que estuvimos coordinando, cuáles son los términos del convenio, si bien es un convenio marco y muy básico por el momento, pero después de alguna manera hacer algún protocolo de trabajo, inicialmente acordamos ese texto, vino el doctor Luis Rueda, quien es representante de la federación, y la intención ya es haber fijado una fecha para la firma del convenio, esperamos esa fecha para que lo firme en el rectorado, el rector Luis Rueda y los representantes de la federación. Si bien nos comentaba que es un convenio marco, ¿están pensando en algunas acciones concretas que se podrían estar trabajando? Mira, en principio hemos hablado cuestiones generales, pero bueno, cuestiones de formación podría ser una cuestión muy interesante, eventos que se pueden hacer en conjunto, y bueno, y relaciones con la carrera que tenemos nosotros evidentemente, para que de alguna manera, algunas cuestiones que ellos están haciendo en la federación puedan impactar en nuestros estudiantes sobre todo. ¿Se hablaron de temáticas particulares que se podrían estar abordando? No, mira, fue una visita más bien de cortesía, y bueno, como nos decía el doctor Rueda, lo importante de esto es de alguna manera lograr lazos que nos comuniquen entre las instituciones, y él particularmente quería conocer la universidad, y de hecho, bueno, saber que él está dando un posgrado en Córdoba, y ofrecerlo como para que nuestros graduados puedan tomarlo, nuestros estudiantes puedan estar al tanto de lo que se hace en Córdoba en el tema, así que bueno, lo que hemos tratado de cerrar son cuestiones genéricas por el momento. ¡Gracias! ¡Gracias!